Somos nómadas y aunque no sé mucho de mi vida, sé que cuando estoy en un lugar ya quiero renunciar a él y encontrar uno nuevo. Estamos en busca del desconocimiento que nos regala el tiempo y el espacio, en busca de la posibilidad de no encontrar identificación en esos lugares en que vivimos desde una semana hasta seis meses máximo. Aún así, establecerse se convierte en la tensión con la que hay que lidiar cuando tienes un hijo y se supone que debes darle un hogar. Pero el hogar no es otra cosa que estar juntos todos, la abuela, el padre, el tío, Samuel y yo. Llevamos años sacrificándonos, alejándonos física y emocionalmente, reuniéndonos de nuevo, ajustándonos a nuestras diferencias mientras nos olvidamos por momentos, mientras dejamos nuestros vicios. Pero el hogar es uno de nuevo esta vez, después de firmar nuestros respectivos contratos de convivencia. Ahora odiamos la resignación del pasado, los trabajos pusilánimes en los que nunca evolucionamos, hacedora, vendedora, manicurista, diseñadora, cantante de punk y ópera o mensajero, domiciliario, auxiliar en algo. Así, sin pensarlo, nuestras convicciones ignoradas a la fuerza por la opresión de la sociedad o la familia se fueron acentuando. No me había percatado de ello, pero sin quererlo, comencé a modificar cuerpos así fuera pintando inocentemente unas uñas. Las opciones estéticas, salidas de cualquier video noventero de Alice in Shane, se tornaron entonces en la posibilidad de hallar en el cuerpo la plenitud y el placer. Todos en este hogar estamos intervenidos. Gabriel y la abuela están rayados, Germán tatúa y Samuel no tiene tatuajes, pero lo podemos educar de una forma diferente a como se educan los demás niños. Y ahora que no tenemos empleos tradicionales, que podemos cagarnos del cuerpo como se nos antoje, vivimos convencidos de que estamos haciendo lo que siempre quisimos ser, somos una familia tatú. Intervenir un cuerpo significa establecer un vínculo con una persona que tal vez no conoces, pero en la que puedes profundizar con solo dibujarle en la piel la primera línea. Te acercas a la otra persona tanto en tan poco tiempo que alcanzas a vivir su vida en dos horas. Es como un enamoramiento, tanto que la puedes odiar por momentos. Deja de llorar, deja de chillar, déjame tatuarte o que chimba como hueles, que piel más dócil. Y del otro lado, no me hagas tan duro, termina ya por favor. Quiero olvidar el dolor y sentir el placer del final, cuando estamos felices porque hay algo nuevo que sencillamente te resignifica como persona. Siento que el tatuaje nos une en este momento, somos la familia tatú. Siento que nunca dejaremos de huir del espacio y del tiempo, pero qué fascinante es saber que por cada lugar, cada persona por la que pasaste, dejaste una cicatriz, una huella que no se borra con el olvido. Siento que nunca dejaremos de huir del espacio.